Ya Y seguimos turisteando Miren que hermosa vista Tremendo Ya por fin me puedo ir en paz Ya vi un oso Si, un oso, miralo Ah, miralo ahí, el oso, miralo Ya Ya About to see The world in action What we can be Life with no distractions We'll get away This is what we waited for Take my hand We'll make it somehow We can't miss out I'm done living life With the lights out Dive with my own down Out That sounds so spooky What's here, Murat, where we were What's up, Murat ¡Gracias! Buen día mi gente, pues aquí estábamos ya preparando para irnos a Seven Falls, nuestra última parada antes de irnos para Texas otra vez, pero no podíamos irnos sin antes enseñarle dónde estábamos quedando, así que miren esto. ¡Gracias! ¡Gracias! Falta un detalle, también tenemos nuestro propio balcón, así que miren esto. Ya llegamos a Seven Falls, seguimos caminando. Todo está así, aquí en Colorado toda la naturaleza hay que explorarla pues caminando, como se debe. ¡Ay Dios mío! ¡Gracias! 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 Ya llegamos a la primera fase, falta un punto todavía. Ya caminamos todo lo que íbamos a caminar en el medio del bosque. Porque ahora vamos a bajar. ¡Ajá! La hemos pasado bien. ¡Hombrido! Tremendo weekend. Ahora vamos camino a buscar la guagua. Perdón, un mantecado. Y después la guagua. Porque no nos merecemos. Exacto, no nos merecemos. Después la guagua y ir para el aeropuerto. Seguimos. No distracciones. No get away. This is probably waiting. Lo prometido es deuda, mira. Mantecado. Después de subirte esa escalera. Nos merecemos algo, ¿verdad? Ya nos vamos. Bueno, pues hasta aquí llegó nuestra aventura. Ya vamos para casita. Estamos aquí en el aeropuerto esperando nuestro avión. Si les gustó este video, no olviden suscribirse, compartirlo y darle like. Y nos vemos en un próximo video.